RING BOM Dijo mi madre, pregúntale a padre que en el mar está de sol a sol En una barca de velas calladas, tu callado padre pescador Dígame padre, pregúntale al viento si he crecido ya para el amor Y en una barca de velas calladas, mi cansado padre dijo no Los pescadores preguntan al viento como el joven a la vida Saben de vino, saben de penas, saben leyendas dormidas Dígame padre, pregúntale al viento Dijo mi padre, pregúntale a madre que ya es madre y sabe del amor Y en una barca de velas calladas, mi cansado padre se durmió Y entre preguntas a madre y a padre se me fue toda la vida Porque del viento se prenden las penas, pero es que el amor es risa Dijo mi madre, pregúntale al viento Pec, 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 pec